Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra primera emisión de CNS Noticias Tuluá. Yo soy Tatiana Ruiz y saludamos a todos nuestros televidentes que nos ven desde el centro y norte del Valle del Cauca. También nuestros seguidores de las redes sociales que se conectan a esta hora con nosotros. Comenzamos con nuestra información con los titulares. Extinción de dominio, medidas cautelares de suspensión de poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 18 bienes en el Valle. Señalización. En Tuluá se realiza la demarcación de algunas vías. En minutos, conozca cuáles son las intervenidas. Balance 2021. En instantes, el alcalde de San Pedro entrega balance de las acciones emprendidas en este año. Emprendimiento. Seis emprendedores de Guacarí recibieron insumos para sus empresas a través del programa Valleí. Ruta de la Alegría. Aliste maletas porque el fin de año, cinco municipios del Valle tendrán una programación especial para fomentar el turismo. En deportes. En el partido de ida de la final de la Liga Betplay, el deportivo Cali no aprovechó estar de local y empató con Deportes Tolí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!